Viernes 8, desde las 6 de la mañana del jueves 7 hasta las 10 de la noche del viernes 8. Esto es horario MT-5, más o menos eso es Bogotá, Lima, Quito. Si no estoy mal, más o menos es que está así. Y tenemos en este momento que se está ejecutando el de SecureCore Warriors, que es bien interesante porque básicamente se trata de encontrar problemas de seguridad en código, identificar y como parchar esta vulnerabilidad. Entonces hay que hacer el trabajo de aseguramiento, ya está corriendo. Lo pueden encontrar en discover.securecodewarrior.com slash ovas-latam-torneo.html Entonces las personas interesadas se pueden registrar. No sé si todavía puede haber, yo creo que sí, todavía puede haber espacio para que jueguen, se diviertan, aprendan un poco, se reten. Los que les gusta echar código, ahí pueden hacerlo en Ruby, Python, Flash, Django, Scala, Node.js, React, en fin. Hay mucho material ahí para jugar, para divertirnos y estar pendiente de la apertura o de las inscripciones para el de el CTF de ovas. Bueno, entonces vamos a darle paso a John Copete. Él es ingeniero informático, magíster en seguridad informática. Actualmente se desempeña como encargado de seguridad informática de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Es docente de cátedra. También se desempeña como coordinador académico y docente del diploma de seguridad informática de la misma universidad. Y es uno de los líderes y fundadores del capítulo de ovas Cali, Colombia. John, bienvenido, gracias y muéstranos entonces qué es lo que nos quieres compartir en la tarde-noche de hoy. ¿Me escuchan? Listo. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y ya buenas noches. Escuchamos un poquito. Muchas gracias. Puedes de pronto acercarte más al micrófono o subirle un poquito. ¿Listo ahí? ¿Mucho mejor? Sí, mejor. Entonces, bueno. Ok, ok. Bueno, nuevamente muchas gracias. Es un placer realmente estar aquí en esta tarde-noche. Como decíamos o como se decía ayer al principio, nosotros pues de poco tiempo que tenemos libre nos dedicamos a esto, a los que nos gusta esa pasión de investigar, de sacar el provecho de esto. Y bueno, aquí estamos y hoy pues quiero compartir como sea algo muy pequeño, pues es que le va a servir mucho. Entonces, vamos a iniciar con la presentación de hoy. Ok. Listo. ¿Sabes cómo decíamos? Sí, mi nombre es John Copuete, magíster en seguridad informática. Ya con más de siete años de experiencia en este campo, me metí aquí en este campo por algo curioso que atrapa a compartir con ustedes. Cuando inicié en este mundo de la seguridad, inicié cuando identifique una pequeña vulnerabilidad, la empresa que para que yo trabajaba, entonces ahí empezó, empezó mi vida en este mundo. Yo me dedico siempre en todo esto, todo que hago en este mundo. Y cuando encontré esta vulnerabilidad, fue lo que me puso a pensar. Bueno, fue apasionante lo que, que gusta cuando se encuentran ese tipo de fallas. Y me empecé a investigar, a profundizar, pues, en qué consistía esto, ya. Como decía, hace aproximadamente más de siete años que encontré eso. Ahora, pues, esa vulnerabilidad ya no existe. Pues, es que en otras, digamos, todavía pueden existir muchas de esas mismas. Y, pues, estudié esta, esta charla de hoy que se llama cambiando el chip en el desarrollo de SOFA. Que realmente es algo que debemos de empezar a cambiar. Ya sé que no es algo, directamente, nuestro 100%. También nuestro contexto, las academias, hacen mucha parte, hacen parte de este cambio. Pero, pues, aquí estamos haciendo un pequeño, estamos colocando nuestro pequeño grano de arena. Y es que podamos ayudar a este cambio. ¿Listo? Entonces, la idea es poder, que con esta charla podamos entender muchas cosas que puedan pasar. Bueno, ante el mando, quiero pedir disculpas si escuchan bulla de fondo. Tengo mis niños pequeños, entonces, pues, como sabemos, todos estamos en esta etapa de estar en casa. Entonces, pues, ahí me disculparán por si escuchan bulla de fondo. Son mis pequeños que a veces no los puedo controlar. Bueno, continuamos. Bueno, cuando hablamos de SOFA más, especialmente en aplicaciones web, podemos ver cómo ha cambiado este mundo. El mundo de hoy ha cambiado de una forma muy significativa. No es nada de comparación como hace 30 años atrás, 20, 30 años atrás, era un mundo muy distinto. La dinámica de este mundo ha cambiado definitivamente gracias a este mundo digital. Y, pues, en esta época lo estamos viviendo con todo lo que está pasando. Entonces, nada más, yo me pongo a pensar estos días, he reflexionado mucho, que sería de esta crisis que estamos viviendo hace 30 años atrás, cómo el mundo, cómo nuestros países podrían afrontar esta situación sin esta herramienta que tenemos a la mano en este momento. Y para hablar de este tema, pues, no podemos pasar por alto. Puedo hablar de Tim Briner. Como todos sabemos, es un gran científico que gracias a él permitió que hoy estemos con este fascinante mundo de las aplicaciones web y que podamos hacer muchas, muchas cosas. ¿Ya? Entonces, este mundo que gracias a este gran científico tenemos hoy y que mi charla está guía o dirigida a este mundo, permitió que hoy podamos tener muchos, muchos beneficios. Podemos comprar fácilmente, como todos ustedes saben, hacer compras. Y hoy estamos más en práctica para hacer compras sin necesidad de salir. Algo muy interesante, que es que la distancia con esto realmente ha quedado en un segundo plano. Fácilmente podemos comunicarnos. Y nuevamente traigo a corazón, que sería esta emergencia que estamos viviendo. Muchos tienen seres queridos en otros países. Imaginemos el grado de incertidumbre que tendríamos de saber que no podemos tener una conversación fácil o rápida con nuestros seres queridos en un tema como este, esta contingencia. ¿Ya? Anteriormente, para poder hacer algo, teníamos que ir a una cabina. Muchos recuerdan que anteriormente para hacer una llamada teníamos que ir a una cabina, dar un porcentaje para algo, para poder hacer una llamada y hablar con nuestros seres queridos que están en diferentes países. Pues eso ya quedó en un pasado. Ya fácilmente cualquier aplicación existe, nos permite tener una información en tiempo real de lo que está pasando con nuestros seres queridos. Entonces, son muchos beneficios que realmente sacamos de este mundo de las aplicaciones web. ¿Ok? Además, el acceso a información. Tenemos, dicho en un computador, tenemos acceso a cualquier tipo de información. Tenemos la biblioteca más grande que puede existir. Realmente en un PC. ¿Ya? Es mucha información que podemos tener. Entonces, nos vamos a pasar hablando mucho sobre esto, sobre los beneficios que las aplicaciones web han traído en toda esta revolución. ¿Ya? Y son muchísimos los beneficios que hemos encontrado con este cambio, con esta revolución digital. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que estos beneficios que tenemos ahora no solamente son beneficios también en el campo social, económico. Yo creo que también hay algo atrás de esto y son las delincuencias que buscan sacar provecho de todo esto. Y aquí, pues, le vamos a entrar un poco de materia. Y es que la delincuencia también ha migrado a este campo digital. También está migrando cada vez con más tecnologías, con más recursos, más tiempo, más inversión. Ellos buscan la forma de poder sacar provecho de todo esto. Y todo es la puerta que tiene en este momento de enlace, que son las aplicaciones web. Entonces, son muchos beneficios, como les decía, que las aplicaciones han traído consigo mismo. Pero también, Rodrigo... ¿Podrías alejarte un poquito del micrófono, por favor? ¿Qué está haciendo, Rubio? Hola, ¿ahí mejor? ¿Un poquito mejor? ¿Hola, sí? ¿Ahí mejoró? Sí, sí, un poquito mejor. Trata de no pegarte mucho, por favor, porque se está coplando. Ah, se está coplando. Ah, ok, ok. Ok, listo. Entonces, les voy a hacer por la información. Deseamos, bueno, decía que la delincuencia busca también migrar, o ya, pues, migrar de una forma también muy sabia a este mundo digital. Si pensamos por un momento, pensamos por un momento, todo lo que una aplicación procesa o recibe, son millones y millones de clics que una aplicación recibe, en segundos, horas, procesan millones de transacciones, que no solamente son transacciones que son apetecidas por el propietario, sino que son apetecidas por los delincuentes. El acceso o la puerta, el acceso a millones de megabytes, ese acceso o esa información que están procesando, no solamente está apetecida por el dueño de esa información, sino también por los delincuentes. Entonces, si vemos la importancia que tienen las aplicaciones web, es algo netamente que cada vez está tomando mucha, mucha presencia y mucha fuerza en este mundo digital. Pero no nos podemos quedar atrás. Estamos aquí porque la seguridad también está evolucionando. Y ese tipo de espacios que estamos compartiendo, nos ayuda a poder entender cómo ha evolucionado la seguridad y realmente qué fallas se están creando, qué fallas se están haciendo cuando pasan cada vez cosas que de pronto dejan mal parar la seguridad. Pero bueno, la seguridad también, como decía, ha evolucionado de una forma también significativa. Son muchas empresas que apoyan, han creado pues procedimientos, herramientas para que cada vez esté amarrado a la evolución de la digital. Entonces, tenemos posibilidad de que UAM pueda tener unos pasos adecuados. Pero a pesar de eso, a pesar de eso, no dejamos de tener aplicaciones o no dejan de existir aplicaciones con vulnerabilidades. Y es ahí donde realmente debemos de empezar a cambiar. ¿Ya? Podemos tener muchas estadísticas. Es una estadística que extraje a la fuente de Sony World, donde vemos el año 2019 que aumentó el 52% el número de ataques web. Entonces, la pregunta es, con toda la evolución que hemos tenido, tanto en la digital como en la seguridad, todavía siguen saliendo aplicaciones con vulnerabilidades. Y vamos a ver un caso muy reciente que es muy conocido. Y eso que quiero invitar en este momento es a que podamos mirar cómo podemos cambiar el chip de una forma que pueda involucrar a muchas entidades. Únicamente, esto es un cambio cultural, no solamente depende de nosotros, sino también de la academia, me atrevo a decir yo que esta mentalidad. Entonces, vamos un momentico a hacer un recorrido. Vamos a devolvernos unos años atrás. todos conocen o han escuchado a la academia de grandes científicos que es Bitton y World. Todos sabemos, a ellos dos le vemos este momento, el momento que estamos viviendo de las comunicaciones, sabemos a estos grandes científicos que han permitido que la comunicación sea hoy la que la que es. Entonces, hace 40 años, más de 40 años, estos científicos estaban trabajando en diseño, mirando la pide de protocolos de IP. Digamos que en esa época el chip de ellos era totalmente distinto. Pensaban en una forma distinta, su alcance era distinto, pero la necesidad de ellos era algo muy distinto. Nunca ellos imaginaban que esta pide de protocolos iba a tener este apogeo, que ha sido tan utilizado como el momento. ¿Nunca pensaron en esta parte? se imaginaron que esto ya se ha utilizado en campo, pero nunca pensaban en eso. Podemos decir que eso fue hace 40 años. Bueno, ya de qué falla esos errores no se cometen. Comillas. Tratamos a ver ejemplos muy cócticos de hace pocos años que han pasado. Mientras de diseño no permiten cosas que realmente dicen, wow, ¿qué pasó? Tenemos pues, no vamos a evitar profundidad en esto, pero como todos saben, los TCPIP, pues si solo pausarse no se puede, hay que implementar, hay que invertir en seguridad, hay que aprender. Entonces, es donde ahí empiezan los errores que tenemos que empezar dentro de la capa de diseño. Entonces, vamos un poquito más al presente, miremos todos con ese a este gran empresario que en este momento en esta época de la pandemia yo me he reconocido. David Yuab, un gran empresario fino y conocido por creador de la famosa aplicación 2, ustedes saben, una aplicación muy famosa y está siendo más importante. y bueno, podemos decir que entre qué diferencia hay entre hace 40 años que han haciendo diseño modelos de spirit con esta aplicación que no lleva más de 10 años, hace 8 años, centrado su 60 grupo y ahora es a crear. Entonces, durante esta creación ellos tampoco pensaron que de pronto dijeron no, esta aplicación digamos que no esperábamos que sea tan usada y que hagan una sorpresa. Entonces, ahora, como todos ustedes saben, hemos visto muchas noticias, una ha sido medio de noticias, todos los días salen de noticias de Zoom, ventas, medio de conferencias de la quía, allá, todas esas vulnerabilidades que encontramos en Zoom, digamos que podemos ver reflejadas hace 40 años con el modelo de TCCP. Pensaríamos que esas lecciones aprendidas no se comentan actualmente en esta época, pero pasando ese mismo errores que se comentan hace muchos años que pasando actualmente con nuestras situaciones recientes, ¿verdad? Porque todavía hay cosas que no cambian nuestro entorno y es donde debemos de empezar ya, debemos de cambiar el chip. Entonces, hay muchas noticias sobre eso, como decía, en casos, he tenido casos en otras universidades que pasan donde la comunidad está, me entienden y son cosas que pueden hacer, pornografía, cuentas, contaseñas, expuestas, cosas que hemos visto. Entonces, la pregunta es cómo las organizaciones vienen requeridas. El desafío o el cambio de chip planteado aquí significa que el cambio es que las organizaciones actualmente no hay de los elementos relacionados con seguridad. El cambio permite que la seguridad sea listo en su nivel de tiempo. Debemos empezar a poner la importancia al requerimiento. Tienen tener la misma importancia que los requerimientos. no funcionan. Vamos a entrar en el detalle. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se aborda la seguridad adecuadamente, es decir, no se toma la misma importancia la misma importancia de la seguridad, vamos a a ver o a entender que yo llamo este caso, vamos a atornillar atornillando ideas que nos van saliendo, ideas de seguridad. Cuando nos abordamos la seguridad difícil, un ejemplo que siempre pongo y es nuevamente en Colombia consume pues mucho arroz y lo que pasa si cuando hacemos el arroz nos vía de sal. ¿Sabe lo mismo? tú terminas de hacer el arroz que tuviera hecho de sal durante precaución y preparación y o sirves y ya le echas sal, lógicamente no va a ser lo mismo. Ya la sal que aplicas después no va a estar ya compacta, no va a estar ya bien cocinada como debe ser. eso mismo pasa cuando pensamos cuando los requerimientos no son abordados dentro de esta etapa y pensamos ya después los requerimientos ya lo vamos atornillando, vamos agregando piezas poco a poco. nos salió seis días nos faltó este sistema de seguridad lo vamos metiendo poco a poco es donde yo le digo vamos atornillando vamos metiendo piezas ¿verdad? Es muy diferente todos tenemos que cuando tengamos un proyecto de desarrollo pues esa idea es la forma de todo compacto todo hecho esa es la idea que es ¿verdad? básicamente no pensamos de esa forma vamos a tener un costo todos sabemos que a medida vamos teniendo esos requerimientos después de la etapa de la etapa tiene un costo ejemplo Zona ha perdido muchos clientes Google prohibió las conferencias a sus empresas por medio de Zoom muchas empresas prohibieron conferencias por medio de Zoom entonces fíjense la cantidad de clientes de negocios esa aplicación o que perdió por temas que no pensaba en seguridad desde inicio o ir metiendo poco a poco o porque pensó que esto no voy a tener la distancia esto no voy a ser tan usado o voy a comenzar siendo usado no pensó en cosas sencillas de empresas entonces esta es la idea de poder pensar en seguridad desde el inicio cuando pensamos cuando pensamos en seguridad desde el inicio podemos abordar los efectos y no después entonces en esta diapositiva vamos a entender algo que les traigo como ejemplo es un triángulo donde vamos a ver las fuerzas opuestas cuando el inicio es un triángulo y eso es un soporte de calidad todos o los clientes tienen que soporte de calidad que sea fácil usar que sea funcional funcione para lo que se escribió realmente aseguro la palabra seguro pues siempre cuando hablamos con los clientes van a decir yo quiero que haga tal cosa yo último va a decir y por último que sea seguro la palabra segura para nosotros siempre ya que nos pone ahí como corta porque siempre el funcional no sabe o a qué se le dice entonces como decía siempre queremos en ese triángulo vamos a ver la funcionalidad del software que sea fácil de usar y que tenga seguridad entonces pero esas fuerzas opuestas aquí siempre van a tener un nivel o como digo yo como se dice una fuerza donde va a empujar un lado con mayor fuerza entonces funcionalidad va a tener su apoyo su fuerza para que haga lo que se pide el cliente es fácil de usar y seguridad pues siempre vamos a encontrar a un ingeniero militario siempre tratando de sacar los clientes como vemos en la gráfica es una realidad que siempre vivimos y es que no es fácil no es fácil nos encontramos o siempre estamos expuestos a a una pérdida que lo vemos siempre vista siempre vamos a tratar de perder en las primeras etapas y al final siempre nos dicen sí hay que invertir en seguimiento pero siempre al inicio vamos siempre a tener la ventaja las fuerzas que tenemos no son iguales no son iguales pero por lo tanto siempre vamos a tener la ventaja y cuando ya ponemos en práctica periódicamente el ángulo siempre va a estar equilibrado no va a haber una competencia siempre va a estar verdad la realidad que queremos realmente es este el ángulo que queremos o que quiero compartir ustedes es tenemos de pensar en seguridad tenemos de tener en seguridad la misma la misma prioridad para los demás requerimientos esa es la idea que las empresas deben de tener pensar en seguridad desde el inicio y tener la misma importancia con los demás requerimientos no después porque nos va a costar y tenemos todos los ejemplos pero también para eso hay que pensar y como todos sabemos existe un ciclo un ciclo de desarrollo evidentemente yo aquí no es algo no vamos a mirar un ciclo o una metodología en especial vamos independientemente de la metodología que use cualquier empresa lo importante es que podamos identificar esta metodología identificar las metodologías por actividades de seguridad y poder tener en práctica esta entonces la idea no es tener una metodología adecuada porque realmente esto hace parte de cada empresa cada empresa va a implementar su metodología aquí mi consejo es pensamos en seguridad independientemente de qué método es hay muchos métodos que dependen de la empresa la implementa aquí lo interesante es que esto se pueda añadir a cualquier metodología podemos pensar en seguridad en cualquier resultado entonces hoy quiero traer un ejemplo muy sencillo para que veamos algo que va a ser muy muy bueno entonces vamos a mirar algunas actividades no vamos a entrar en detalles pero sí quiero que sepamos que si pensamos en actividades de seguridad en cada una de esas etapas podemos en el terreno es una de las actividades de seguridad que me gusta explicar o que me gusta invertir tiempo se mueve el ataque la metodología que nos puede servir en cualquiera de las etapas de desarrollo de este doctor es esta metodología que nos va a permitir ganar terreno o ganar ganar pasos poniéndonos en los zapatos de un atacante sacar requerimientos funcionales y no funcionales para poder desde el inicio reforzar la seguridad y no hay final identificar cosas que pueden pasar muchas cosas podemos ganar empezamos a invertir la etapa de seguridad si les empiezo en esa etapa de seguridad van a ganar mucho terreno es demasiado terreno que va a evitar después de todo el de carrera entonces este modelo de ataques lo que nos va a ayudar es a poner los zapatos entonces vamos a hacer un ejemplo yo compartir este ejemplo muy sencillo con este modelo de árboles es vamos a ya que está en esta época vamos a continuar pues con zoom pues va a ayudar de ejemplo y vamos a poner tenemos un atacante en este caso tiene una meta la meta es acceder a una bioconferencia ok entonces imaginémonos los diseñadores de zoom hace 8 años si pudieron haber hecho una actividad como esta para poder evitar este momento de la cabeza entonces tenemos la postulia de un atacante tenemos como meta acceder a una bioconferencia ok de esta forma podemos hacer la bioconferencia podemos decir tenemos dos formas de acceder a una bioconferencia la primera es obtener el usuario y la segunda es obtener el enlace ok entonces ya partimos de aquí ya sabemos que podemos empezar a obtener requerimientos para poder ir reforzando a su ok entonces decimos listo como podemos obtener un enlace de una bioconferencia en este caso lo pusimos como ejemplo Zoom pero puede estar cualquier otra meta o cualquier otro desarrollo pero pues estamos en el ejemplo estamos con Zoom que vemos que es una aplicación muy reciente que hay cosas que no han cambiado desde hace 40 años ok entonces obtenemos el enlace porque es medio entonces la primera acceder a una base de datos del aplicativo o tan fácil obtener un patrón y adivinar el enlace difícil no como vemos han pasado muchas cosas ahora fácilmente están que han hackeado muchas videoconferencias simplemente por adivinar un patrón que es muy sencillo que la web de Zoom permite adivinar la siguiente videoconferencia algo que no se tuvo en cuenta en el diseño durante el video de Zoom que permitió en este momento que muchos atacantes y no llamemos hackers porque realmente no es no es que tiene conocimiento para atrás es solamente adivinar un patrón y hotel entonces si vemos este pequeño ejemplo podemos decir son temas que se pueden haber evitados durante una etapa durante una actividad de seguridad sentada con un equipo interdisciplinario para poder analizar el posible requerimiento este es un ejemplo que estoy colocando realmente mucho más extenso no quiero pues alargarme pero es un ejemplo muy sencillo ustedes pueden ver que muchas actividades de seguridad se pueden invertir en cada una de esas etapas entonces y siguiendo con este ejemplo podemos mirar que podemos y por otro lado entonces listo digamos que el enlace se da una opción ya el equipo de desarrollo se puede trabajar en esto y dice listo una persona puede adivinar el enlace es porque pues lo estamos haciendo muy fácil es un patrón que lo pueden adivinar entonces a cambiar ese enlace y a colocar algo que su señor lo puede adivinar muy fácil entonces ahí ya se corregir ese error y no se evita las consecuencias lo otro es listo acceder tener el usuario con la cuenta para eso podemos hacer un ataque de ingeniería social que es algo ya que se sale a las manos del fabricante como señalado que es una actancia que no va acá para ellos pero el otro punto de listo pueden acceder haciendo modificando o haciendo la base de datos entonces se van a concentrar en la base de datos y dice bueno en pruebas de datos cómo pueden hacer pruebas de datos una inyección o explotando o haciendo un ataque de explotar de alguna vulnerabilidad que podamos encontrar entonces se fijan los pasos que se van siguiendo todas que van siguiendo para poder ir reforzando la seguridad y teniendo controles para evitar que algo pase este ejercicio disculpas que interrumpa me están pidiendo que le están transmitiendo realizando la transmisión si puedes acercar el micrófono o tener un micrófono porque se está entrecortando un poco el audio y lo otro que por favor también tratar de acelerar que estamos un poco atrasados de la agenda mil disculpas por la interrupción ok tranquilo listo ya 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 estoy temiendo listo entonces vamos esta actividad de seguridad no implica que estemos codificando pero bueno no hay codificación en este sentido no hay nada de código es solamente análisis para poder crear unos requerimientos que después los vamos a analizar y los vamos a pasar con una lista de requerimientos entonces como decía la idea que necesitamos es cambiar este chill que el mundo sea distinto ok entonces es que estamos atrasados que ya trae una charla pues corta por momentos todo se puede agarrar pero bueno espero pues perder las interferencias el tema de tráfico es difícil la conexión pero creo que se haya comprendido la charla muchísimas gracias nuevamente mis disculpas por la interrupción pero nada solo agradecerte por participar y por la interesante charla seguimos entonces con con la próxima charla la próxima conferencia va a ser de Darwin Algarín Darwin bienvenido muchísimas gracias por conectarte Darwin es ingeniero de sistemas es apasionado por la seguridad desprogramador java android es líder del capítulo de OVAS Medellín y además consultor de seguridad para Deep Security la seguridad ¿qué es? ¿qué es? Gracias.